¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada más y nada menos con nuestro amigo Omarito. Eso te quería decir, Michelle, que para aclarar ese tipo de dudas, lo mejor que puede pasar es tener a este gran amigo que se llama Omarito por aquí, a este gran hermano que queremos tanto desde el movimiento Omarito. Te agradezco muchísimo que hayas entrado porque está pasando algo. La gente tiene dudas, tiene inquietudes a la hora de hacer el registro. Y es bueno que sigamos hablando de estas cosas, muy a pesar de que las herramientas ya están, de que los recursos ya están, de que la información está publicada. Es importante que la gente siga sabiendo o se les siga explicando a la gente qué es lo que o cuál es la herramienta o cuál es el acceso a la información. Si hay algún tipo de dudas, bueno, pues tu correo, cómo comunicarse contigo, hermano, porque tú eres el potencial maravilloso que tenemos en este sentido. Tú eres el que puede dar solución a todos estos problemas. Primero, agradecerte mucho que hayas entrado. Sabemos que tienes un tiempo súper limitado y para mí es un placer estar contigo en una transmisión, hermanito. Así que un fuerte abrazo. No sé, no sé si me merezco la mitad, la cantidad de cosas bonitas que ustedes han dicho. Me toca trabajar dos vidas y media para ganarme la mitad de los elogios. Tú sabes que te queremos. Yo también. Rey, te compartí mi pantalla. Vamos a hacer un registro más en el RP para que todo el mundo vea. Todos los que estén conectados a día de hoy puedan ver todo el proceso. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder registrarse en el RP es poner aquí rp.sogumacua.com Y lo que vamos a hacer es llevar el proceso completico desde el principio hasta el fin. Esto sale en inglés porque yo tengo el navegador en inglés. ¿Y me quitaste? Ya. Entonces, cuando uno no tiene usuario, tiene que dar clic en este botón azul de aquí para que el sistema comience el proceso de registro. Aquí dice nombre de usuario y no caigan en la tentación de poner su nombre. Te está diciendo que es el nombre con el que tú te vas a identificar en el sistema. Si les cuesta mucho trabajo buscar su nombre de usuario, sencillamente cojan, qué sé yo, el mismo correo. Aunque haya correo arriba y correo abajo, pongan el correo dos veces. No pasa nada. El sistema lo admite. Entonces, yo lo voy a hacer. Voy a poner aquí, tecnología1.com. Estoy escribiendo desde las 7 y 10 de la mañana. Ya no veo ni lo que escribo. no importa que se repita dos veces el usuario y la contraseña. el usuario y el correo no hay la más mínima complicación al respecto aquí ponemos una contraseña medianamente compleja dice que acepta las bases y principios y aquí es importante que antes de aceptar por favor den clic aquí y revisen las bases y principios del movimiento yo ya me las leí yo las conozco entonces vamos a aceptar y aquí el sistema pasa a hacerle a enviarles un correo a través del cual se le envía el enlace de notificación aquí me llegó el correo a mí lo voy a poner para acá así ustedes lo ven dice usted o alguien que se pasa por usted ha solicitado el alter en plan correcto aquí lo que tienen que hacer es dar clic en este enlace y ahora vamos a pasar esta ventana para acá me dice que ya la cuenta ha sido activada y ahora vamos a iniciar la sesión como yo puse el mismo usuario el mismo usuario el mismo correo lo que vamos a poner aquí es otra vez y la contraseña acabo de poner y aquí ya me sale para llenar mi perfil el perfil que es la información pública de que usted lo hace miembro del movimiento soy Pepe Pérez este es mi correo mi teléfono es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y mi calle es fango al pecho número 7, 6, 5 en el 5 1, 2, 3, 4 ajá el estado es no el estado de embriaguez no el estado es California el estado normalmente para ti en España debería ser la comunidad autónoma en Puerto Madrid País Spain España y si tengo foto la pongo no voy a poner foto porque ustedes no tienen antivirus en su máquina como yo ponga mi foto ahí se les bloquea la máquina a ustedes entonces una vez que tenemos todo esto lleno damos al botón de ok y aquí el sistema nos lleva al próximo paso que es el paso del sistema de pago aquí ¿qué ocurre? si usted tiene una cuenta de Paypal da al botón amarillo y ahí va a poner la información suya de su Paypal pero hay gente que no tiene Paypal y eso está perfecto si usted no tiene Paypal pero tiene una tarjeta de débito o de crédito pincha en este segundo enlace y todos los meses se le debitará de esa cantidad en su cuenta una vez que terminemos este proceso ya somos miembros de Somos Más ¿vale? entonces es tan simple como dar clic aquí y para que nadie para que nadie me haga la pregunta porque me la he hecho 180-20 nosotros no guardamos la información del sistema de pagos esa información la guarda Paypal y lo único que hace es notificar a nosotros Pedrito ya pagó Juancito ya pagó Alfredito ya pagó nosotros no tenemos ni su información de su tarjeta ni nada de nada esta información usted no la está entrando en el sitio web de Somos Más la está entrando en Paypal ¿vale? aquí llena toda esta información ¿me vas a decir algo Lachi? sí quería consultarte si una vez que todo esto pasa la persona que ha hecho el registro va a recibir un comunicado de parte de Somos Más que ya es miembro que se ha realizado todo el proceso correctamente que no hay ningún tipo de problemas estamos trabajando en eso porque hubo un desenchucha con el sistema de correo y entonces lo que va a hacer es que cuando terminemos la segunda versión a todos o sea se van a mandar un conjunto de correos el primer correo es ese para todos los que terminaron el registro satisfactoriamente y luego pasar el proceso de acompañamiento el proceso de acompañamiento cuando se monta un RP es el proceso mediante el cual usted coge al usuario que se trabó y lo va llevando poquito a poquito ese proceso de acompañamiento yo lo sigo haciendo manualmente la gente me escribe yo le voy explicando poco a poco cómo se resuelven las cosas a ese correo que puse ahí tecnología arroba somos más cuba punto com cualquier duda no me obstinen al Lachi que el Lachi es bueno pero uno solo el tipo de tecnología soy yo el malo soy yo pregúntenme a mí eso es es decir entonces si hay algún tipo de dudas si hay algún tipo de situación de inconveniente con el registro del proceso por favor aún no hemos entendido la manera en que podamos clonar a Omarito necesitamos mucho Omaritos esto es un poquito difícil y es decir hay que comprender que uso los seres humanos como una vida como un trabajo el tiempo es limitado pero Omarito responde a las personas Omarito le dedica tiene mucha pasión por lo que hace y tiene mucha entrega por somos más y él le responde a las personas eso es importante saberlo pero bueno que tengamos un poquito la conciencia también de que Omarito también tiene una vida entonces es uno solo en este en esta historia pero uno solo que ha revolucionado la tecnología dentro de este tan bonito movimiento entonces tecnologías arroba no sin ese sin ese tecnología perdón tecnología arroba somosmascuba.com es el correo y la manera de comunicarse directo con Omarito para todo tipo de dudas que surjan en el proceso de registrarse en el nuevo ERP es muy simple pero además también por favor este tipo de videos que Omarito nos hace este tipo de explicaciones se quedan esto sería muy bueno Michelle que todos estos videitos que va haciendo Omarito con todas estas explicaciones se vayan cortando se vayan subiendo y todos los coordinadores también de todas las plataformas los reciban por ejemplo para que sea también una herramienta de un recurso de todos los coordinadores de clubes para que cuando se comuniquen con ellos en vez de también redimir a Omarito tengamos la estrategia y tengamos la posibilidad de ayudarles de esta manera utilizando pues las vías que Omarito ya nos ha dado y que ya tenemos también grabadas ¿no Micky? perfecto todo esto va a ser así va a ser cortado editado y publicado en nuestras páginas en todas las páginas del movimiento así vamos a trabajar a partir de ahora y no sé el movimiento Cuba está en duda como Omarito y muchos otros jóvenes pero Omarito ha sido una persona que somos testigos aunque diga que no que cuando llegue a su trabajo cuando termina de hacer lo que él hace diario pues tiene que dedicarle tiempo a esto y lo hace por activismo lo hace de corazón con jóvenes así mira yo nunca me voy a sentir viejo nunca me voy a sentir enfermo ni cansado Omarito ¿verdad? usted Lachi y todos los otros que nos rodean pero eres alguien excepcional y creo que estos son los momentos y los espacios para reconocer personas como usted y no entonces no quiero dejar de poner a un comentario de un cubano que quizás es una ciberclaria o es un cubano digno que no está claro de cómo trabaja somos más ni de quién es nuestro líder dice por supuesto el nuevo presidente va a tener que subordinarse a Eliezer y ahorita dijo que vaya Eliezer no tira esto un poco nosotros no tenemos que rendirle cuentas a nadie pero si quiero dejar claro aquí hay un movimiento aquí hay un consejo de dirección reducido y ampliado y cada acción que propone nuestro presidente o que proponen los miembros por supuesto nuestra voz es Eliezer Ávila y es quien la transmite pero aquí no se toma una decisión sin ser colegiada por el 100% de los miembros y hoy tengo aquí a la persona acreditada y más capaz por todo lo que hace en el tema de nuestra seguridad que se llama Omar y no me va a dejar mentir entonces yo quiero dejarle claro a todas las personas que se van a conectar a todos los que van a ir viendo en diferido este tipo de programa hoy es educativo pero por aquí van a pasar todos los jóvenes somos más y muchas personas libres alrededor del mundo a las cuales le vamos al claro esto somos más un movimiento con bases y principios las cuales respetan y es tan respetable y tan democrático que nuestro presidente a diferencia del 100% de los otros movimientos y partidos va a ser reelecto o sea es bien claro y quien trabaja quien ordena al presidente tiene voz tiene votos pero hay una cámara alta y una cámara baja con cero dirección reducido y ampliado y ahí se deciden las cosas así de sencillo no hay chance a la corrupción ni hay chance a un mandato único esto es democracia ahí está Omarito ya me estás escribiendo qué bueno es decir eso nos da un poquito eso nos da un poquito la idea de que estos programas hay que seguirlos haciendo porque funcionan y son necesarios entonces esto es muy bueno maravilloso así que gracias a toda esa gente que se está comunicando con Marito él le voy a dedicar tiempo Marito es lo máximo ok Alejandro termino la directa y voy contigo perfecto entonces Greco González de verdad no quise ofenderte ni nada al contrario te abrazamos te queremos te admiramos te damos las gracias por estar acá presente y la historia y la vida nos va a dar la razón arriba Marito mira yo no estaba cuando se tomó esa decisión en el movimiento pero tengo más que claro porque además lo debatí personalmente con el IES cuando estuvo aquí en Berlín y una de las condiciones que el IES puso para reelegirse en este segundo mandato fue no poder volver a reelegirse luego tranquilidad no va a haber un próximo mandato del IES ya tranquilo yo votaría por Michelle o por Lachi por cualquiera de los dos pero yo no yo te prometo yo no sé quién va a ser te puedo decir quién no va a ser no va a ser el IES y si objetivamente yo en lo personal primera persona en singular considero que voy a tener a Eliezer en un en una posición de respeto dentro y fuera del movimiento que yo creo que el IES hace una década pero objetivamente objetivamente la subordinación es como decir que Trump se subordina a Obama es un disparate no, no funciona así el cambio eres tú me 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 Gracias por ver el video.